Hola a todos, soy Miguel Mendoza. Este es el programa de deportes que les presento en Darío Medios Internacional. Hoy empiezo con la coronación de los gigantes de Rivas en la Liga Profesional de Béisbol de Nicaragua al vencer en seis partidos al Tren del Norte. El equipo Estelí que disfrutaba de su primera final pero que recibieron el traspiés. Ayer perdieron siete carreras a cuatro y los ribenses en su propia casa. En el estadio de Rivas lograron su cuarta coronación en las ligas profesionales en donde se han presentado. Es un equipo de mucho éxito porque han estado 11 años en la pelota profesional, han llegado a nueve finales y han ganado cuatro con la que culminaron el día de ayer. Un partido para celebrar de los ribenses en donde se destacaron otra vez Francisco Peguero que fue declarado el jugador más valioso de esta final. El joven chontaleño Cristian Sandoval que batió on run y pegó otro cohete empujador. Y también hay que destacar William Vázquez, Cheslor Cuthbert y Reed el catcher que también brillaron a la ofensiva. Un recio ataque del conjunto del sur. Un partido que lo empezaron ganando. Después se empató a dos carreras. El cuadrangular de Sandoval ya puso adelante a los ribenses y no perdieron más esa ventaja. El equipo termina de esta manera convirtiéndose en campeón de la liga profesional. Un equipo estructurado para vencer, para ganar, para campeonizar. Porque sin duda es el equipo más caro. Imagínense que tuvieron a los dos mejores bateadores del todo el torneo como es Peguero. Este recio bateador de gran ofensiva. No solamente con los honrones sino también con el promedio. A Roddy Reed, el catcher que incluso fue receptor de los nacionales de Washington cuando consiguieron ganar la serie mundial del béisbol de grandes ligas y otros peloteros entre los nacionales. Vázquez que es nacional después que llegó de Venezuela. Cuthbert que es una figura de relevancia todavía en la pelota nacional. Ofilio Castro. Jóvenes como Luis Montealto. El equipo del Rivas pues entonces confeccionado para ganar terminaron coronándose en esta profesional que no despertó tanto interés en los dos primeros meses de liga. Obviamente en la final sí, los estadios tanto de Estelí como de Rivas se llenaron, pero lamentablemente el equipo del Bor en esta liga se cayó, fue eliminado. Imagínense que empiezan cinco equipos. Uno empieza en el último lugar, no se levanta con el Bor, o sea que no había mucha alternativa de discusión sobre los clasificados. Al final el equipo del Rivas desde que empezó el torneo era considerado el favorito logró la coronación. Es un equipo que venía de perder dos finales consecutivas en el 2022 contra los Leones, el año pasado contra el Bor, su último título había sido en el 2021 cuando le habían ganado al chinandega que dirigía en ese momento Vicente Padilla. Ahora con Germán Mesa que consigue otra vez el título con el equipo del Rivas en su regreso a la pelota profesional nicaragüense, este cubano, el conjunto del sur se lleva la coronación y demuestran que es el equipo más dominante. El tren del norte hizo su trabajo, hizo un buen papel, pelearon hasta determinado momento para la historia va a quedar ese quinto juego en donde el Rivas se los arrebata en el último inning. Cuando el conjunto esteliano llegó ganando 6 a 4 y Rivas les terminó venciendo con pizarra de 10 carreras a 6 en un ataque al final donde se destacó Francisco Peguero. Este va a ser un batazo recordado por los del sur. El equipo está prácticamente en la lona, contra la pared y viene Peguero con base llena, pega un conrón y esas fueron las cuatro carreras de la diferencia de la ventaja en ese quinto juego. O sea, cómo iba a cambiar la historia porque era un triunfo casi en la bolsa de Estelí, se hubieran quedado en ventaja 3 a 2, pero resulta al revés. Es el Rivas el que arrebata el mutín y terminan rematando a los estelianos el día de ayer. Para Estelí, dos finales de manera consecutiva han perdido este año. Pues perdieron la final del fútbol, los caciques le ganaron al Real Estelí en el torneo de apertura y ahora el Rivas en el béisbol. Y bueno, ahora se preparan los peloteros, algunos convocados a la selección, al equipo nicaragüense que va a venir a representar a la pelota profesional nicaragüense a la Serie del Caribe, que se va a celebrar el próximo mes en el Estadio de los Marlins. A propósito, hoy empezaron los entrenamientos del equipo con Marlin Menard, que es el manager al frente de la tropa, y con Lenín Picota, que son los dos entrenadores más conocidos. Picota se hace cargo del picheo. ¿Cómo fueron convocados? ¿Quiénes fueron los convocados? Pues ocho jugadores de cuadro y seis jardineros. Estos son, hay un total de nueve peloteros extranjeros convocados, se supone que van a dejar fuera a dos para traer a siete, que es la cuota que responde a Nicaragua. Lamentablemente no estará Juan Carlos Ramírez. Este pitcher nicaragüense que siempre está disponible, un buen muchacho, lamentablemente no estará. Se lesionó jugando en la pelota profesional de México y está indispuesto para venir con el equipo. Es la baja más sensible que tiene la tropa que va a dirigir Marlin Menard en esta serie El Caribe. Aquí está el listado. Empezamos por los lanzadores. Brian Herrera, Carlos Teller, Ernesto Glasgow, Euclide Leyer, Fidencio Flores, Jesús Linares, Jesús Garrido, Joaquín Acuña, Geris González, Junior Tellez, Leonardo Crawford, Luis Ramírez, Oliver Espinosa, Osman Gutiérrez, Pedro Torres, Ronald Medrano, Samuel Adames, Steven Cruz y Johaner Negrín. Hay, repito, varios extranjeros. Cacheres, Melvin Novoa, Raudi Reed y Rodolfo Bone. Jugadores de cuadro, Alay Lago, Benjamín Alegría, Brandon Leiton, Cheslor Kutber, Elian Miranda, Fred Vilcheves, Jesús López y José Orozco. Los jugadores jardineros. Francisco Peguero, Jauris Richard, Juan Diego Montes, Luis Montealto, Norlando Valle y Omar Mendoza. Y el cuerpo técnico está compuesto por Marvin Menard, Juan López, Lenín Picota, Osvaldo Bairena, Luis Allen, Sando Erguido, Aníbal Vega, Luis Molina, William Calderón, Edgar Zapata, Alejandro Valdervin. Este es uno de los convocados. Además de Julio Sánchez, en la primera lista que se dio a conocer hace un par de semanas, no estaba Sánchez. Empezamos a especular con que no tenía visa. Miembro de la policía sandinista, de la represiva guardia del régimen, y uno empezó a sospechar que no tenía visa. Ahora aparece ahí, pero hoy, en el primer día de entrenamiento, no apareció Sánchez. Es decir, el resto de los entrenadores que están en la preparación del equipo que viene a esta serie, el Caribe. La primera vez que Nicaragua es invitada y que asistirá después de 66 años de existencia de esta serie. Nicaragua hará seguro, seguro seis partidos. El torneo empieza el 1 de febrero, culmina el 9 de febrero con toda la final en el estadio de los Marlins. Los Juegos para Nicaragua, el debut contra Puerto Rico, los partidos ante Dominicana, México. También estará el encuentro contra Venezuela, Panamá y Curaçao. Son los encuentros de la tropa nicaragüense en esta serie, el Caribe. Darío Medios Internacional le estará brindando informes desde el propio estadio de los Marlins, porque ya tenemos la credencial aprobada para asistir a este torneo, yendo a los partidos de Nicaragua en esta serie del Caribe. Veremos qué tal es Basso, y de los que creo que será difícil tener un buen torneo. No traemos el mejor equipo, hay varios muchachos estelares nicaragüenses que no pueden estar porque no reciben permiso, o porque ellos han dicho que no van a participar porque prefieren estar concentrados en sus trabajos, tanto en grandes ligas, como el caso de Jonathan Luaiziga, como de jugadores de ligas menores, tipo Ismael Munguía y el mismo Carlos Rodríguez. No vamos al fútbol internacional. Daniel Alves, ¿se acuerdan? El brasileño estrella del conjunto del Barcelona, que está atravesando una acusación por violación que supuestamente ocurrió el día 13 de diciembre del 2022. Pues entonces hoy sorprendió porque por primera vez declaró, habló de acuerdo a los informes que vienen desde Barcelona. Dijo que el día de la supuesta violación estaba borracho y que no recuerda lo que ocurrió. Cree que esto va a ser un atenuante. Su abogada pidió su libertad inmediata, pero lo van a juzgar en febrero próximo. Así que ya viene la vamos a tener el resultado de las investigaciones y del juicio sobre Daniel Alves, que es un gran jugador, fue un gran jugador, miembro de la selección de Brasil, pero está en un clavo bastante tremendo, terrible. Y bueno, tiene que enfrentarse a la justicia por las cosas que hizo. Si es que acaso, pues lo hizo, pero ahí está la defensa, pero no creemos que sea atenuante. Andaba borracho, no se acuerda. La verdad es que eso es como decir, andaba borracho y maté a alguien. Andaba borracho y violé a alguien. Creo que está bastante equivocada la defensa que quieren enfocar en torno al juicio que se le sigue al brasileño Dani Alves. Entonces pelea el hondureño americano como es Teófimo López. El próximo 8 de febrero va a enfrentarse a Yamaine Ortiz por el título superligero de la Organización Mundial de Boxeo. Recuerden que López aparece como uno de los boxeadores más atractivos, de los más aguerridos, de los más bravos sobre el cuadrilátero, pero no se sabe cómo viene. Puede pelear como superestrella o puede venir con una presentación discreta. Teófimo López, entonces, el hondureño americano estará peleando, defendiendo su corona en el día 8 de febrero aquí en Estados Unidos. Y allá en Barranquilla y también aquí en Miami, una gran polémica. Se iba a celebrar la serie intercontinental. Serie intercontinental de béisbol en donde iban a asistir, bueno, Colombia como el país sede del béisbol. Esto lo estaban haciendo los colombianos porque no fueron invitados a la serie del Caribe de béisbol. Pues Edison Rentería, el hermano de Edgar Rentería, que fue un pelotero de grandes ligas, tiene el negocio de la liga profesional. El Team Rentería está organizando esta copa intercontinental. Ocurre que también invitaron a un equipo de Cuba, pero no al equipo de Cuba ya federado de aquel país, sino a un equipo de peloteros profesionales, o sea, jugadores grandes ligas, ex grandes ligas que están en el exilio o que están en la libertad, como le llaman los mismos cubanos. Pues bien, cuando el Team Rentería fue a pedir colaboración económica al gobierno de Venezuela, estos les dijeron que no había. El Ministerio de Deporte de Colombia y también el Comité Olímpico y además rechazaron la presencia de un equipo cubano. Prohibieron que llevaran la bandera o se entonara el ligno. Esto provocó presiones muy grandes para los organizadores de la serie del Caribe. Ya el equipo de Cuba estaba entrenando. Habían peloteros de grandes ligas como Yulieski Gurriel. Había mucho entusiasmo. Harold Dichaman también estaba entrenando. Incluso hoy tenían programado, lo hicieron al final, un juego amistoso, pero resulta que por las presiones políticas, por el servilismo de las autoridades deportivas de Colombia hacia la dictadura de Cuba, el Team Rentería decidió cancelar la serie intercontinental y eso tiene molestísimo al exilio cubano que creían que iban a tener un equipo con exiliados, con peloteros en libertad. Incluso el uniforme iba a decir patria y vida, que es la consigna que gritan los cubanos que quieren libertad de la dictadura castrista allá en Cuba. Pueblo, la verdad que no se va a hacer el torneo y ellos están molestos aquí con todo y que el equipo ya estaba organizado, un equipo tremendo, el que iban a llevar a Barranquilla, Colombia, a los cubanos. Bueno, con este comentario, con esta información, cierro el programa de deportes aquí en Darío Medios Internacional. Soy Miguel Mendoza, denle like, coméntenlo, compártanlo y suscríbanse al canal de YouTube de Darío Medios Internacional. Gracias a todos.